Estadísticas de laboratorio Horas de ensayo 220 horas de ensayo al mes 2.640 horas de ensayo al año Grupos que se ensayan y controles de calidad A. Materias primas utilizadas en los distintos procesos de fabricación Materias primas que tengan posibilidades de ser usadas en el futuro B. Calzados de seguridad extraídos por muestreo de la producción diaria Prototipos experimentales que son calzados de seguridad terminados Pero no comercializados dentro del mercado Nuevos productos, calzados de seguridad que serán nuevos lanzamientos Calzados de seguridad fabricados en el exterior de primera calidad y referencia a nivel mundial Calzados o materiales con varios meses de uso para analizar su comportamiento Productos ensayados Al año se ensayan unos 216 productos de fabricación estándar Al año también se ensayan 100 productos en calidad de prototipos Con posibilidad de ser lanzados en el futuro Componentes ensayados Se estima que entre 200 y 450 componentes Son estudiados frecuentemente en los laboratorios de Confecat S.A. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!